Este proyecto consiste en el desarrollo de un plan maestro de sustentabilidad para la comunidad que trabajamos a su vez, a través de la INTENE, para alinear estos proyectos de desarrollo socioeconómico de la región, desarrollar el proyecto de microempresarismo y autogestión para toda esta región, el adiestramiento vocacional y la construcción de la escuela vocacional del barrio San Isidro, que va a ser bien importante para el desarrollo de toda esta región, a través de la Organización Estudiantil Universitaria en Actos. Durante este mes se efectuará el estudio de campo para identificar las necesidades educativas, empresariales y comunales de la zona. Ustedes pueden ver, es un área que tiene unos problemas serios de inundación. Los mapas recientes que va a emitir FEMA va a restringir más la zona de inundación de San Isidro, toda vez que las inundaciones anteriores han tenido unos efectos cada vez más severos en esta zona. Ya FEMA, como cuestión de hechos, no está indemnizando a las personas en el barrio San Isidro, porque, dos razones, la EPA, a través de un pleito legal federal que tuvo allí, solicitó el desalojo de gran parte de estas personas. Segundo, ya la Agencia Federal, una vez se han ayudado a estas personas que están en zona de inundación, han solicitado, ¿verdad?, que se trabaje con la reubicación de estos residentes. Siendo ese el mayor de los problemas y reconociendo que gran parte de la gente que vive en San Isidro no lograrán nunca títulos de propiedad, salvo que se levante la restricción de inundabilidad que existe por FEMA y el pleito que existe por la EPA. Nosotros nos hemos dado a la tarea de buscarle alternativas para resolver este problema. Le agradezco al representante de Aponte que se haya también unido a este esfuerzo y que haya tomado el liderato también en términos de precisamente atender el planteamiento que nosotros teníamos. Y era que la escuela que se construyera en San Isidro realmente respondiera a las necesidades de la comunidad, a las necesidades que el Departamento de Educación tiene identificadas como que son necesidades y, segundo, que no se nos convirtiera en una construcción de una escuela más si no estuviese respaldada por un trabajo como el que está haciendo y que va a hacer la Universidad de Puerto Rico de Humacao y que está haciendo los estudiantes que están a cargo de este trabajo. Así que la escuela de San Isidro de Caróbala se va a construir, digo, está en construcción. De hecho, estuvo detenido solo por unas cuantas semanas en lo que nosotros pedíamos una información a la Autoridad de Edificios Públicos, autoridad de la cual yo pertenezco y soy miembro de la Junta. Y el proyecto va a continuar con una reformulación. Inclusive eso incluye, valga redundancia, la reducción de algunas áreas que realmente no se justificaban para hacerla a tono con las necesidades de esta comunidad y con las necesidades del área. Queremos una escuela donde los talleres que se implanten allí, los talleres que se hagan, respondan a todo este trabajo que va a hacer la Universidad de Puerto Rico, que está haciendo el representante y que estamos haciendo nosotros, levantando información para maximizar el uso de los recursos del Departamento de Educación y de los fondos públicos. ¡Gracias!